Acá en el norte la vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. Es mi ciudad donde hay lealtad. Amo ese lugar, con Ciudad Juárez es the number one. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste. La vida sigue a pesar de reinar la ley del oeste.